Tarumba Durante de aquellos saltos Tarumba piensa Que niño negro en las calles no es cosa buena Tarumba no te demores Tarumba regresa a casa Que de este lado del muro tu madre aguarda, tu madre aguarda Tarumba no me preguntes Tarumba por qué maldicen A tanto negrito pobre De ojitos tristes, de ojitos tristes El muro que han levantado sobre este mundo No puede impedir que vuelen los niños puros Tarumba ya cuando crezcas verás que es cierto La vida estará esperándote pese al cerco Será una muchacha hermosa Tarumba como una estrella Los muros jamás detienen La primavera, la primavera Tarumba nunca te olvides Tarumba lo que te aclaro Ningún niño nace feo Ni nace malo, ni nace malo Ni nace malo, ni nace malo Ni nace malo, ni nace malo, ni nace malo Tarumba se Etho C Iglesias Tarumba no te demores Trabajo Tarumba n�� whilee ag loh Tu te aclaro no te arlo Gracias.